Eeeeeeey Tendremos que, tendremos que ir viendo También habéis dicho que podría haber fichado a Courtois Sí Sí, a ver, podría haber fichado a Courtois Sí, podría haber Podría haber fichado a Courtois, pero bueno, DGA, DGA DGA, DGA, DGA DGA, DGA, el Madrid lo quiere desde hace muchísimo tiempo y lo vamos a traer gratis Después de que acabe el contrato Con el Manchester United En fin, DGA Va a ser el único fichaje de esta temporada Que de hecho, ni siquiera va a ser el fichaje de esta temporada No hemos fichado a nadie, vamos a cerrar La temporada sin fichajes Porque trajimos a Feba, recuperamos a Feba Que lo perdimos por no poder renovarlo Y DGA viene la próxima temporada Quiere decir que no hemos fichado a nadie También os digo, hemos estado mirando por aquí Bueno, he estado mirando por aquí Antes de empezar y tenemos un jugador aquí para renovar Que es Méndez, ¿vale? Sabéis que normalmente renuevo cuando les quedan dos años de contrato ¿No? Un año y seis meses Pues eso, es el único al que podemos renovar Porque el resto están cedidos, así que Vamos con él Maxi Méndez, 74 de media, 18 años He intentado renovarlo antes de empezar el episodio Y me ha rechazado y he dicho, a ver A ver, como no he hecho nada Voy a salirme Me vuelvo a meter y ya lo grabo A ver, le he ofrecido 3.000 Y 100.000 de prima de contrato Parece que no ha colado Me vuelvo a poner la misma cláusula que me han puesto antes Vamos a volver a rechazársela Y vamos a ver qué podemos hacer ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Quiere cobrar bien, eh! Y le había ofrecido yo 3.000 Mal vamos, eh Mal vamos ofreciendo 3.000 A ver, vamos a bajarle Vamos a intentar bajarle un poco Vamos a intentar bajarle un poco 74, 9.40 Vale 71, 9.10 Vale, vamos a ir Vamos a ir negociando un poco 74, 9.40 Venga, 73 9.30 Y si no acepta esto, pues nada Nada No quiere, pues nada Bueno, aceptamos el 74, 9.40 ¡Hostia! Y yo que tenía pensado pagarle una mierda a este jugador, eh ¡Madre mía, que me ha liado! Bueno, pues este jugador, Maxi Méndez Que ahora, pues es el jugador con más años de contrato de la plantilla 5 años Y los 6 meses que quedan de esta temporada Es lo que ha firmado este jugador Vale, pues a seguir avanzando Veis que de momento, pues No tengo a nadie para renovar, ¿vale? Es lo que he dicho Yo con 2 años de contrato Y están estos 4 Estamos de Garjames, Peters y Mugou Pero no puedo renovar a ninguno de ellos Están cedidos los 4 Cedidos los 4, madre mía No voy a volver a decir eso, ¿vale? No voy a volver a decirlo Porque tiene cierto parecido con... Con... No hablo más No hablo más Partido contra el Betis Fuera de casa Después contra el Betis en Liga Y después contra el Betis en Nuevo El partido de vuelta Jugamos el primero fuera Y los otros dos en casa El primero es el que podemos permitirnos Pinchar Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Le vamos a dejar la copa al equipo B Le vamos a dejar la copa al equipo B Y casi nos cuesta la copa Casi nos cuesta la copa En 16 agos contra los Asuna Que casi nos elimina Ganamos en penalti fuera de casa En el anterior episodio Pero bueno Vamos a seguir confiando en ellos Marca Asensio Marcado Asensio el 0-1 Pulisic el 0-2 Y con un 0-2 ya Tenemos la eliminatoria muy encarrilada Solanque Es jugador del Betis No lo sabía Solanque sabéis que es el jugador este del Liverpool Bueno, algunos no lo sabréis Porque no veis la Liga Master del Liverpool Pero bueno Es un jugador del Liverpool Como digo Y bastante interesante Bastante interesante Solanque Adiós Tengo que hablar contigo Soy uno de los mejores jugadores de este equipo Pero apenas estoy contando con minutos O cambio mi situación O me veré obligado a valorar otras opciones ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Lionel Messi ¿Qué me estás contando? A ver Si que es verdad que lo hemos dejado En su momento Lo dejamos unos cuantos partidos fuera ¿No? Por estar ahí probando con Con Graf Bale ¿No? Pero ¿Que Messi se esté quejando de minutos? Hostias En verdad si que se puede quejar Hostias Pues a lo mejor si que se puede quejar de minutos Pero yo también me puedo quejar de rendimiento Tome sí Tú te quejas de minutos Y yo me quejo de tu rendimiento Ya estamos con lo del micro Tío Ya estamos con lo del micro De verdad No sé cuál es el problema No sé cuál es el problema Solo me pasa con este cargador Tiene que ser problema del cargador ¿Vale? Yo siempre he pensado que era problema de la play No El problema es claramente de Del cargador Voy a bloquear las ofertas por Carvajal Tío Porque no paran No paran Y son muy pesados Partido de liga contra el Betis A3 del Atlético que estamos Así que vamos a Vamos con el equipo titular Vamos a por la victoria en liga Isco está fuera Isco cuánto tiempo está fuera Para saber si tengo que preparar algo O no Isco 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 Está fuera 10 días Yo creo que para 10 días nos quedamos así En el sitio de Isco No sé quién va a jugar Kovacic Quizá Kovacic Va a jugar Mateo Kovacic En el lugar de Isco Y va a jugar Y va a ganar Va a marcar gol Kovacic No lo sé Pero vamos a ganar al Betis No hemos ganado antes fuera Con los suplentes Como para no ganar ahora en casa Con los titulares Me está molestando mucho eso Mira voy a quitar el cargador Y espero que no se quede sin batería El mando Al menos hasta que acabe el episodio Abarcado Kovacic Lo decía Kovacic iba a marcar Y abarcado Dolberts ha salido al campo Kovacic sale ahora 1-0 Justito 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 El Betis está ahí No está No está No está Pues no está Y ganamos el partido Justito Ganamos Justito Pero ganamos Que es lo importante Partido ahora de vuelta Contra el Betis De nuevo Tres partidos seguidos Contra el Betis Madre mía Tres partidos seguidos Y puede que hagamos pleno Y ganemos los tres De momento van dos De momento van dos Y queda uno en casa Partido de vuelta de la copa Podríamos ganarlo también ¿No? Un mensaje Que tenemos aquí Vale Ya está Pues yo creo que sí Yo creo que podemos ganar Los tres partidos aquí Seguidos contra el Betis Y no hundir al Betis Porque tampoco Que el Betis vaya a quedar Muy hundido Pues serían Tres derrotas consecutivas No, a ver No es algo que haga gracia Pero es contra el Madrid Tampoco pueden Exigirse mucho más Me he llevado el premio El manager del mes Ah no El manager del año Oye Oye Perfecto Perfecto Soy el manager del año Vale Bueno He sido el manager del año Raúl de Tomás Tiene oferta de traspaso Y Raúl de Tomás ¿En qué está? Transferible está ¿Está transferible o cedible? No sé lo que está Pero Raúl de Tomás Yo diría que ya es un jugador Que está para salir Está para salir Está para irse Vale ¿Qué pasa? Que me pone la mierda esa aquí Y no sé cuánto puedo pedir Con él Por él Vamos a pedir 15 Y vamos a ir negociándolo ¿Vale? De 13 y medio a 15 Hay un millón y medio No creo que tenga ningún problema De hecho Podrían incluso aceptar estos 15 No lo hacen No lo hacen Vale Vamos a seguir negociando Es cuestión de ir negociando un poco 14.600 Venga Bajo un poco Quito la cláusula Porque no me interesa 14.200 ¿Veis? Vamos llegando a un acuerdo ¿No? Yo te envío ahora 14.500 ¿Tú me aceptas? 14.500 Y se acaba Y se acaba la negociación Y vendemos a Raúl de Tomás Al Eintrans de Frankfurt ¿Vale? Tenía de valor 11 millones Lo vamos a vender por 14.500 Me parece una buena venta Es un jugador que no sirve Es un jugador que no sirve Ha llegado ya al máximo De su potencial Y no nos sirve para nada Con 77 de media Esto es lo que quiero hacer yo Con todos los jugadores Que vayan saliendo de la cantera ¿Vale? Incluso con los reservas Que Con los reservas Que tiene el Madrid ¿No? Como son este Como son Hakimi ¿No? A lo mejor Javi Muñoz Ese que estaba por ahí también Eso es lo que quiero hacer ¿No? Llevarlos al máximo De su potencial Y una vez que no puedo sacarle Más partido a este jugador Que no puedo aumentar Más su valor Venderlo Es lo que acabamos de hacer Con Raúl de Tomás Y eso es lo que quiero hacer Con muchos jugadores Bueno, con muchos Con la mayoría de jugadores Que tenemos ahora mismo Como reservas ¿No? Que no son ni titulares Ni suplentes Ni salen cedidos Ni nada Con esos jugadores Que están para eso Tío Para llevarlos al máximo De su potencial Y venderlos Todo lo caracol que podamos ¿No? Es algo que ahora mismo No No tiene mucha importancia ¿No? Pero En otro equipo En otro equipo más pequeño Pues sí que Sí que podría ser importante ¿No? Incluso la Superliga Mundial ¿No? Que estamos ahí con el Leicester Pues Oye Sería muy Sería muy bueno ¿No? Poder hacer esto Que acabo de hacer con de Tomás En el Leicester ¿No? Por ejemplo Aquí en Madrid Ahora mismo no me hace falta ¿Veis que tengo? ¿Cuánto tengo? 250 millones tengo Para fichar Ahora mismo tengo 250 millones para fichar Ahora mismo no me hace ninguna falta Pero Bueno Todo lo que podamos sacar Bueno es Hemos ganado al Betis Con un doblete de Polisic Un gol de Asensio 3 a 1 5 a 1 En el global Y nos ha tocado el D Por lo que Vamos a seguir con nuestra Política de rotaciones Vamos a seguir confiando En los suplentes Voy a seguir confiando En los suplentes Porque la liga ahora mismo No está para No está para ir con suplentes Además toca Partido contra Valencia No está para ir con suplentes En la liga Estamos a 5 del Villarreal Pero estamos 3 por debajo Del Atlético Vamos a ver Partido contra Valencia Vamos a seguir Vamos a Marcarnos un Un Cizú en la vida real Vamos a marcarnos Un Un Cizú en el FIFA Cizú lo hace en la vida real Yo lo hago aquí en el FIFA Como representante Del Madrid Vamos a ver que tal El Valencia Con Hazard El Valencia Molestando El Valencia Molestando Para que nos vamos a engañar Marca Simone Zaza Empata Leo Messi Ahí está Leo Messi Que ya era hora De que apareciera Tío Aparece Messi Aparece Para marcar un segundo gol Cristiano y Messi Barcando en el mismo partido Y de momento Dándonos la victoria En Mestalla Victoria importantísima Sí Lo conseguimos Ahí está Tres puntos Y nos seguimos acercando Al Atlético No nos seguimos acercando Porque ha ganado Tres a cero Al Girona Pero bueno Estamos ahí Estamos ahí molestando Tío Estamos ahí Molestando Como digo En algún momento Fallará el Atlético Espero No sé Creo Debería Fallar el Atlético En algún momento Entrenamiento Sigue por aquí A velero Sube el 70 de media Perfecto 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 Tampoco me importa mucho Vamos a Vamos a ser sinceros Tampoco me importa mucho ¿Qué pasa? No Pero Pero Tomás ¿Tú quieres ir ya? Tío Eres muy pesado De verdad Eres muy pesado Vete ya En serio Tío Segunda Segunda operación Que rechaza Porque rechazó también La cesión ¿A dónde? A Lerza Que esa cesión Creo que fue Al comienzo de temporada Y no ahora en el mercado de invierno De Tomás Eres muy pesado Tío No rechacen más De verdad Que tío más pesado Tío Ni traspasado Ni cedido Ni mierda Si Javi Muñoz Este tampoco Oye Yo de verdad No entiendo este año Qué le pasa a los jugadores Que rechazan todo el rato Los contratos Y rechazan las cesiones Y rechazan los traspasos Y lo rechazan Todo No lo entiendo Partido contra el D Por cinco mensajes Pasando Interés por Timo Werner Yo ahora mismo no tengo El PSG PSG tiene interés Yo ahora mismo no tengo ningún interés Oferta por Héctor Bellerín El caso Bellerín Es un caso Peligroso Pelíagudo Es pelíagudo Pero bueno Peligroso queda más Eso no es más potente ¿No? Su caso pelíagudo ¿Por qué? Porque tenemos que Bellerín tiene Una media de 84 Tiene una media brutal Para ser suplente Es el momento de vender A Bellerín Y traer un lateral peor Y hacer lo mismo Que hemos hecho con Bellerín A Bellerín Lo trajimos con 81 Ha llegado a 84 Y lo podemos vender Ahora mismo por 80 millones Fácil No lo sé Es una opción a plantearse Pero no sé si en un mercado De invierno La verdad Creo que un mercado De invierno No es el momento Para plantearse esto Sinceramente Bellerín Pues seguramente Necesita más minutos Seguramente En cualquier momento Va a empezar a quejarse De sus minutos Va a querer más Y cuando digo Bellerín Digo también Asensio Digo Kovacic Modric Se puede quejar Todo lo que quiera Pero no va a salir En este mercado A no ser que llegue A una buena oferta Como es esta del Inter 36 millones Vamos a A ver No es mi idea Que Modric Se vaya en el mercado De invierno Pero Pero Tenemos a un equipo Interesado Que es el Inter Y que oye Podría llegar a pagar Una buena cantidad Por él 48 Si vuestra oferta Final es 36 No va a salir No sé si eso Lo sabe el Inter Me parece que no se están Enterando Que si vuestra oferta Final es 36 Que no Adiós 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 muy buenas Negociamos otro día Hakimi Tiene una oferta Hakimi Hakimi Tiene todavía potencial Para seguir subiendo Y venderlo más caro En un futuro No Hakimi no No Hakimi no lo voy a vender Hakimi está accedible Y de hecho Cuando he visto esto Pensaba que iba a ser Una cesión por él Eh Traspaso no Traspaso no Hakimi no va a salir Traspasado Al menos ahora Partido contra El Deportivo Partido contra El Deportivo Tenemos ahí Un par de mensajes La rueda de prensa Y no sé qué mierdas Y venga la Copa Tío La Copa De nuevo Hemos eliminado Antes al Betis Con un 5-1 global Y vamos a ver Cómo acaba Esta eliminatura Contra el Deportivo De momento Partido de ida en casa Y con el equipo B Con el equipo suplente Equipo que yo creo Que es capaz De ganar al Deportivo Y es capaz De meternos En las semifinales Ya de la Copa ¿Cómo ha sido Marcado el primero? Vale Asensio ha marcado el segundo Vale Muy bien Perfecto Dos goles en casa Bien Un tercer gol ya Buah Sería brutal Un tercer gol Es brutal Asensio ha marcado el tercero Y Nos mete ya un pie En semifinales Muy complicado Lo tiene el Deportivo Para remontarme esto No es imposible Porque esto es el FIFA Y hace cosas raras Pero No tiene pinta De que el Deportivo Me vaya a remontar Sigue con los mensajes Estos No ando por culo Porque es que ahora mismo Esos mensajes No valen para nada De verdad Tío Dejad de molestarme Ya Que pesados Tío Febas Me agradece Que me agradece Febas Si lleva sin jugar la vida Oferta por Borja Mayoral de cesión Mira Teniendo en cuenta La situación que tenemos Que ahora mismo Hay muchos delanteros En el equipo No me parece ni nada Mala cesión de Borja Si Borja se quiere ir Que se vaya Si Borja se quiere ir cedido Y tener más minutos Que se vaya Porque ahora mismo Tenemos muchísimos jugadores Reservas en el equipo Son jugadores Que no valen para nada Deberían salir cedidos Pero es que si no llegan Ofertas por ellos Pues cedo a Borja Y así de claro Y a mi me gusta Tener a Borja en plantilla Y me gusta darle minutos Pero es que no Tampoco le estoy dando Muchos minutos Y la verdad Puede ser una buena opción Que salga Oferta por Dol Por Dol Vergegen Ni me la planteo ¿Veis ahí? Hasta 66 millones Puedo pedir por él Imaginaos lo que voy a poder pedir Cuando tenga 84 85 de media De 100 millones No baja De 100 millones No baja Seguimos 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 Tenemos Liga Y tenemos partido Contra la B Para el próximo partido De Ben Hazard Quiere jugar Y va a jugar Porque la copa Se la está protejando A los suplentes La liga A los titulares 11 titular Equipo A Que se va a enfrentar Al Alavés En casa Destrozada Al Alavés Tío Destrozada Al Alavés Joder Hace falta Una buena goleada Bueno Antes le hemos metido 3 a Al D Porque no está mal Pero sufrimos Antes el Liga Contra Valencia No hay que sufrir más A Mercado Messi El 1-0 Y de momento Con eso estamos aguantando Marc Cajazar El 2-0 Vale Así sí Y vuelve a marcar Messi Messi Parece que ya se ha activado Tío Parece que Messi se ha activado Me pedía minutos Le he dado minutos Y me marca goles ¿Qué ha pasado que se ha ido a la tele? Se me ha ido la imagen de la tele Han sido 2-3 segundos Pero Espero que se esté grabando bien No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero se ha ido la imagen de la tele 2-3 segundos Tío Se ha puesto en negro No tengo ni idea No sé qué habrá pasado Espero que se esté grabando todo bien Como digo Después lo comprobaré Evidentemente Simula todo Simula todo Tío Es que le doy con las flechitas Tío Le doy con las flechitas Y este año en el FIFA No sé qué pasa Que no funcionan las flechitas De verdad Me parece Lamentable Es que me parece muy lamentable De verdad Es que Que no funcione El pal analógico dentro del FIFA Es que me parece muy lamentable De verdad Es que me parece ridículo Tío Me parece muy ridículo Y el Sport Tío En vez de ir hacia adelante En vez de ir mejorando las cosas Los errores que tiene el juego Va y le mete más Tío Porque este Esto de que el pal analógico No funcione Es nuevo De FIFA 18 En fin Borja se lo ha cedido Al Leicester Me parece una buena sesión Para Borja Querían más minutos Yo aquí no se los podía dar Pues que salga cedido Ahora mismo Tenemos muchísimos jugadores En plantilla Si pueden salir algunos Pues mejor que mejor En fin Tenemos ahora Partido contra el Deportivo Partido de vuelta De estos cuartos De final de Copa Que pueden acabar Con nosotros En semis Hemos ganado antes 3 a 0 en casa Lo único que tenemos que hacer ahora Es no perder 3 a 0 Si no perdemos 3 a 0 Estamos en semifinales No tiene pinta De que el Deportivo Me vaya a ganar 3 a 0 Y justo cuando yo digo eso Marca a Guilherme Pero bueno Es 1 a 0 No 3 a 0 Podemos empatar esto Y podemos incluso ganarlo Antes de que acabe O no Porque no veo actividad No veo nada Pues nada Me gana el Deportivo 1 a 0 Pues vale Un partido que no ha ocurrido Nada ha marcado a Guilherme Le han sacado una María Antunes Y ya está No ha ocurrido Nada más en el partido Pues bien Perfecto Perfecto Si No me veis Contento Y feliz Por todo esto Bueno Hemos perdido con el Deportivo Pero hemos pasado a las semifinales Así que A ver Tampoco está tan mal Oferta ahora por Casemiro No No porque Casemiro ahora mismo Es un jugador titular No voy a venderte a Casemiro Sinceramente Tenemos ahí Todavía los mensajes De los ojeadores De los cuales estoy pasando Completamente Como os habréis dado cuenta Y nada Pues Tenemos un clásico Tenemos un clásico Contra el Barça En La última jornada No es la primera jornada De Liga Torgan Hazard Está en el Valencia Y Dejadme mirar un momento Dejadme mirar un momento Porque Me tocó el Barça En la primera jornada No me acuerdo No En la primera jornada Me tocó el Leganés Pero no sé Ahora en la segunda vuelta Sí que me ha tocado el Barça En la primera jornada Y el Leganés El Leganés Está por ahí perdido El calendario Han hecho lo que le ha dado La gana con el calendario Si el Leganés está El Leganés está casi al final Lo estoy viendo aquí Están los últimos Tío pues no sé No sé Ha habido cambios en el calendario Y nos ha tocado el Barça Ahora Ofertas por Cristiano Ronaldo Uy Me lo estoy planteando Sí Sí Me lo estoy planteando Me lo estoy planteando Pero yo creo que no es el momento De vender a Cristiano Yo creo que ahora mismo En un mercado de invierno No es el momento de vender a Cristiano Además el 31 de enero Yo creo que para nada Es el momento de vender a Cristiano Yo creo que debemos mantener En esta final de temporada A Cristiano y a Messi juntos Y ya cuando acabe la temporada Hablaremos Y hablaremos de que Cristiano Se va a ir del equipo Pero vamos a mantenerlo Vamos a mantener a Cristiano ¿Vale? Va a ser su última temporada En el equipo Eso lo tenemos todos claro Y ya para la próxima Ficharé a alguien Tío No habéis dicho mucho Voy a fichar a alguien Evidentemente Pero vamos a mantener A Cristiano y a Messi Al menos una temporada juntos Tío Ha sido la primera temporada De Messi en el equipo Y no sé si lo aún No sé si la última La verdad Y Cristiano Pues bueno Cristiano ha llegado ya a su fin Ha cumplido una etapa En el Madrid Y al final de esta temporada Seguirá Veremos a ver Con cuántos títulos se va Eso también va a ser Algo interesante A ver si Se despide ganando El triplete Oye Quién sabe Nosotros seguimos avanzando O voy a acabar el mercado Hoy ¿Vale? Yo creo que ya es hora Yo creo que ya es hora De acabar el mercado Así que nada Vamos a ir avanzando A ver si llega algo No tiene pinta No tiene pinta Y yo que voy a acabar Creo que va a ser La primera vez Que acabe Una temporada Sin hacer un solo fichaje Porque si diréis De Gea Febas Para mí no son fichajes Yo no he gastado un euro En fichar a estos jugadores A Febas simplemente Le firmé el contrato Y a Gea Como firmado Pero para la próxima temporada No para esta En fin Yo considero Que no he fichado a nadie Y creo que es la primera vez Que acabo Una temporada Sin fichar a nadie Os lo digo de verdad Yo creo que nunca antes En mi vida Había acabado una temporada Sin fichar a nadie Y esto habla De lo bien Que lo estamos haciendo Y de la plantilla Tan buena que tenemos Una plantilla Titular Brutal Prácticamente la mejor Si no la mejor de De todo el juego Y una plantilla suplente Con muchos jugadores jóvenes Con muchísimo potencial Muchísimo crecimiento Todavía por delante Quitando a Modric Evidentemente Que donde está Modric Estaba Casemiro Y donde está Modric Ahora Estará seguramente En un futuro Marcos Llorente Que es otro jugador Como digo Joven Con muchísimo potencial Muchísimo crecimiento Por delante En fin Está todo Está yendo todo bien Y eso me encanta Oferta por De Tomás Vamos a negociarlo Porque Bueno pues A ver Quiero sacarlo a cualquier precio Pero Si es que Da igual el precio que yo negocie A ver El dinero no me vale para nada Y ya no solo es eso Sino que después el equipo No he llegado a un acuerdo con De Tomás No sé por qué motivo No he llegado a un acuerdo con él A ver No me están subiendo Y eso no me gusta Antes me han pagado 14.500 Vale Me van a pagar lo mismo 14.500 Eso es lo mismo Que me han pagado La Intranche de Frankfurt Ahora el problema Es que lleguen a un acuerdo Con el jugador Cosa que hemos visto Que antes No han conseguido Avanzamos un día Y no hay nada Avanzamos dos días Y no hay nada Le he dado a continuar No continúa Se ha quedado pillado Vale Aquí me he cedido Bueno Aquí me he cedido Vale Un jugador menos Avanzamos Y hay algo Ese Tomás Se ha ido Se ha quedado No Es Cifuentes Oye ¿Qué pasa con lo de Raúl de Tomás? En curso Que se acaba el mercado Cracks Bueno Vamos a aceptar esto de Cifuentes Vale No No voy a ponerme a hacer toterías De porcentajes Porque Me sobra el dinero Y sí Me sobra el dinero Tío Es una realidad Y si el fichaje No se confirma ahora Pues nada De Tomás se queda Porque no Ha aparecido un mensaje Vale De Tomás vendido Gracias Adiós Adiós Raúl de Tomás Te ha costado irte Te ha costado irte Crack Te ha costado irte ¿Con cuánto vamos a cerrar el mercado? Con 237 millones Y 600 mil de presupuesto Eh Creo que falta dinero Creo que falta dinero No lo sé No sé si falta dinero o no Pero bueno Da igual Ha acabado el mercado Y ha acabado Mi primera temporada Sin hacer fichajes Toma ya Toma rival ahí Bueno en la semifinal de Copa Toma ya El Barça El Barça Con la vuelta de Camp Nou Madre mía Madre mía Que semifinales Vamos a ver la otra Quiero ver la otra semifinal Para saber que nos podría haber tocado Copa de España El Atlético Y el Atlético de Madrid Hombre El Atlético de Madrid Es líder Pero el Atlético Sí que es verdad Que podría haber sido Nuestro rival En fin Nos ha tocado el Barça A ver En algún momento Nos íbamos a tener que enfrentar O al Barça O al Atlético de Madrid Que son los equipos más fuertes Seguramente nos va a tocar Afrentarnos a los dos Si acabo llegando a la final Pero eso es algo Que ya veremos Vamos a verlo En el siguiente episodio Porque la Copa Las semifinals de Copa Son ya Tío Creo que hace muchísimo Que no llegue Con una final de Copa Sé que en el modo de carrera El PSG he llegado Pero todavía no he jugado A esa final de Copa Hace muchísimo Que no he jugado A una final de Copa Y tengo ganas De ganar una Copa De verdad Tío Tengo ganas De ganar una Copa Y de dejar de fallar Contra Numancia O Sasuna Y equipos de segunda división En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós Chau 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 Chau